La misa ciudad está muy alegre La misa es una fiesta con Jesús La misa es una fiesta que nos une La misa es una fiesta con Jesús Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos salvó Que por amarnos dio su vida y resucitó Con su palatra nos enseña, nos alimenta con su pan Nos compromete a ser amigos y a caminar La misa es una fiesta muy alegre La misa es una fiesta con Jesús La misa es una fiesta que nos une La misa es una fiesta con Jesús Muy buenos días para todos Buenos días Padre Bienvenidos mis hijos a esta celebración de la Eucaristía Cuando empezamos un nuevo día Cuando salen los primeros rayos de sol Venimos al encuentro de Cristo Sol que nace de lo alto Para presentarle a Él nuestra vida, nuestras tinieblas Para que sea Él quien ilumine nuestra existencia Yo los invito mis hijos para que antes de encontrarnos Con aquel que nos llama y nos reúne Nos encontremos con el que está a nuestro lado Y los saludemos Él es tu hermano De mismo modo los invito mis hijos Para que puestos en la presencia de Dios Cada uno le presentemos a Él nuestra propia intención Para esta celebración Preséntale a Dios tu intención Para darle gracias por el trabajo, la salud, la familia Oración para presentarle a Él tu súplica Súplica para implorarle la salud Para poner en sus manos tal vez tus problemas, tus dificultades Aquellas situaciones que le roban la paz Oración tal vez para implorarle perdón Perdón por las faltas que hay en el corazón Háblala con Dios Confía en Él Y preséntale al Señor tu súplica Para esta celebración Celebramos esta Eucaristía por las siguientes intenciones Por el alma de María Antonia Zahogal Y Leopoldina Zahogal Ofrece José de Jesús Gutiérrez e hijos Por el alma de Adán Cruz Y Leonor Rivera Ofrece sus hijos Por el alma de Medardo Torres Ofrece la familia Torres Zahogal Por el alma de Pedro Elías Velasco Tres años de Fadecid Y Adela Pinzón Dos años y medio Ofrece Carmenza Velasco Por el alma de Rosa Elvira Rodríguez Manuel José Barón Ana Castillo Y Jesús Machado Por el alma de Elvia Cifuentes Torres Y David Cifuentes Torres Ofrece su ahijado Jairo Díaz Por el alma de Teresa Díaz Parrado Ofrecen sus hermanos Por el alma de Carmen Julia Parrado Leopoldina Torres Y Efraín Escobar A las benditas almas en acción de gracias Por la familia Torres Zahogal Acción de gracias a María Auxiliadora Por la salud de Raquel Romero Jara Por el eterno descanso de Arsenio Pulido Mercedes Fajardo y Arsenio Pulido Nuestra oración por todos los que a través de este canal de televisión Se unen a nuestra celebración Desde las veredas, desde sus casas, de sus apartamentos Para que nuestro Señor nos regale el don de la unidad Y la firmeza de la fe en Aquel que nunca nos abandona Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo le deseo que la gracia, la misericordia, el amor de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Para participar dignamente de esta Sagrada Eucaristía Hemos de iniciar reconociendo ante Dios Que somos frágiles Y fruto de nuestra fragilidad Hemos ofendido su nombre Tal vez con los malos pensamientos Tal vez porque hay situaciones que uno debiera decir no más Y tal vez a larga se hace el que no está pasando nada Sabiendo que sí Tal vez porque no somos capaces de huir de la tentación Sabemos que hay situaciones que nos esclavizan Pero buscamos la ocasión para caer en ellas Tal vez hemos de pedirle perdón a Dios Porque no somos fieles Fieles a nuestra palabra, a nuestros compromisos A los dones de Dios Tal vez hemos de pedirle perdón a Dios Porque no pocas veces somos ocasión de pecado para otros Con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras miradas Nos volvemos ocasión de tentación para otros Al examinar tu conciencia ¿De qué o por qué debieras tú decirle al Señor Perdóname? Con corazón arrepentido digamos juntos Yo confieso ante Dios todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos A ustedes mis hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso Dios todopoderoso Que es rico en misericordia Él perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. En este día domingo unamos nuestras voces para alabar, bendecir y glorificar el nombre de Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según Tu voluntad, para que podamos dar abundancia en frutos de buenas obras, en nombre de Tu Hijo muy amado, en Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la Palabra de Dios. Lectura de la Profecía de Jonás En aquellos días, en aquellos días, vino la Palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. Tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos diciendo, Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Por añadidura El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando arrestaron a Juan Jesús se marchó a Galilea A proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el plazo Está cerca el reino de Dios Convertidos y creed en el Evangelio Pasando junto al lago de Galilea Vio a Simón y a su hermano Andrés Que eran pescadores Y estaban echando el copo en el lago Jesús les dijo Venid conmigo y os haré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes Y los siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago Hijo de Zebedeo Y a su hermano Juan Que estaban en la barca Repasando las redes Los llamó Dejaron a su padre Zebedeo en la barca Con los jornaleros Y se marcharon con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tenga la bondad de sentarse Dos ideas cortas Dos ideas cortas A partir de la palabra de Dios Que acabamos de escuchar Dos ideas La primera idea la tomo A partir de la primera lectura Del libro de Jonás Y la segunda A partir de la segunda lectura Del texto de San Pablo De San Pablo A los corintios Esos dos textos Parece que Dios Nos elige Y nos elige No siempre Para dar buenas noticias Nos elige No siempre para anunciar Que todo va bien Y que como vamos Vamos bien No Demuestra el texto de Jonás Como Dios elige Y elige para anunciar Cosas aparentemente No tan buenas Pero que en esa noticia Aparentemente mala Está la salvación Dios elige a Jonás Y lo envía a la ciudad de Nínive Y lo envía a anunciar una cosa Que una catástrofe La destrucción Que Nínive será destruida Cuando uno entiende eso Uno se da cuenta Porque Jonás Al principio Le huía a Dios Y le dice Yo por allá no voy Y se bota al mar Y huye Y por eso es tragado Por un cetáceo Y botado nuevamente A la orilla Del mar Toda esa situación Esa es la mala noticia Entre comillas Para la que fue elegido Jonás Pues ese Jonás Que Dios elige Y sigue eligiendo Para anunciar Tal vez cosas No tan buenas Es usted Y soy yo Papás Papás A los chinos Hay que enseñarles Que la vida Es dura Eso es una mala noticia Para ellos Eso no nos gusta A los chinos Las malas noticias De hoy Que toca decirles Es que Toca trabajar Si quiere comer Toca estudiar Si quiere salir adelante Toca ser obediente Si no quiere sufrir Toca ser honrado Si no quiere parar En una cárcel Toca que aprenda A decir no Si no quiere terminar Durmiendo debajo De un puente Toca decir no Pero parece que eso Se nos olvidó Ay es que yo no quiero Que mi chinito Sufra Padre Ay es que yo no quiero Que a mi chinito Lo toque tan duro Como me tocó A mi padre Ay es que a mi me tocó Comérmela A cucharadas Padre A cucharadas Pues si usted no hubiera Comido a cucharadas No sería la persona Que soy Así de sencillo Así de sencillo Pero parece que Se nos olvidó eso Y por eso Los papás En una falsa Imagen de amor Entonces Ay que mi chinito No sufra Padre Ay venga mi bebé Pobrecito Desde mañana Le toca otra vez Madrugar para el colegio Ay que pecadito Con mi chinito De malas Le toca hermano Si quiere salir adelante Le toca Le toca Pero parece que Nos volvimos Tan permisivos Que anunciar Lo que tenemos Que anunciar Nos cuesta Al punto que Fruto de eso Nos vamos haciendo Ciegos Ciegos Totalmente Ay padres Que a mi niño No lo quieren Por eso es que Dicen tales cosas Ay es que a él No lo quieren Abra los ojos Mija Abra los ojos Porque tal vez Muchas cosas Pueden ser verdad Pueda que no todas Pero hay algo Que de pronto si Anunciar Tal vez Cosas Que no nos gustan Es necesario Si a un chino Desde pequeño Se le enseña Que tiene que esforzarse Que tiene que aprender Sus cosas Que tiene que hacer Las cosas bien Aunque no le guste Ahorita Cuando sea grande Lo va a agradecer Y la vida No le va a quedar grande El gran problema De nuestros jóvenes Es que la vida Les queda grande Porque todos Se lo damos así En bandejita De plata En bandejita De plata Ay es que le toca Tan duro Padre En los domingos Duerme hasta el mediodía Porque le toca Tan duro Y es que usted Se la pasa durmiendo Todos los días Usted también le toca duro Que tiene él Que no tiene usted Que él si puede darse Ciertos privilegios Yo creo que no es por ahí Y eso es para todos nosotros Para los que vamos saliendo De curitas nuevas Ay es que en tu anduro No toca hacerle Hay que hacerle Yo creo que insisto Eso es para todos Por una razón Y con esto voy amarrando Perdón lo que voy a decir A mí me impresiona Cómo nuestros jóvenes Cada vez son más Enclenques 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 En todo sentido En todo Absolutamente En todo Barren la casa Y al mediodía Están soplándose Las manos Porque tienen ampollas Ay es que es tan duro Hermano Toca hacerle Toca hacerle Entonces Entran a trabajar Y les parece Terrible Que los manden Ay es que estoy Tan aburrido Porque el patrón Jode tanto Ay es que toca Estoy tan aburrido Porque allá toca tan duro Pues por eso Se llama trabajo Y si no pues entonces Se llamaría de otra manera Es más Por eso le pagan Y si no No les pagarían Creo yo Que hay cosas Que es necesario Ir diciendo Ir anunciando Lo digo con cariño A los que están acá Y son abuelos Que triste Cuando la mamá Corrige al chino Hermano Usted se levanta Y me tiende cama Porque usted ya tiene Que tender cama Y usted lava Sus calzoncillos Y la abuelita Es la primera que salta Ay que pecadito Con el chinito Venga mi amor ¿Por qué me regaña El niño? Que pecado No es que él está Chiquitico Todavía no Entonces si no es Todavía no ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sean alcahuetas Hay que exigir Hay que exigir Y exigir Duele Eso duele Pero es necesario De lo contrario Si no hay exigencias Nos volvemos Nos volvemos Mantenidos Y una persona Mantenida Es un problema Total 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 Acabaron pasar Vacaciones Acabaron de pasar Vacaciones En alguna casa En alguna Por allá Entonces llegué yo Y estaba el muchacho Sobre un sillón Un chinchorro Yo no sé qué era Acostado Y entonces le digo Me dice la señora Padre Hable pasito Digo Ay mi hija Conmigo si se equivocó Porque yo llevo Un micrófono Aquí en la garganta Bendito Dios Es que pobrecito Está en vacaciones Ay es que le toca Tan duro Uy padre Uy es que es tan duro ¿Y cuánto hace Que llegó? Lleva ocho días Padre Y en ocho días Y todavía no ha descansado Todavía sigue durmiendo Hasta las dos de la tarde No mi hijita Que se levante A ayudarle a cocinar Ay es que Ya pronto le toca volver Tiene un mesecito Nomás de vacaciones Un mes Y todavía sigue durmiendo Hasta el mes Yo creo que por eso Nos volvimos tan enclenques Los que somos mayores Y llegábamos de estudiar Que nos decían nuestros papás Acuéstese mi amor Y duerma hasta las cinco Yo le tengo la comidita Las pelotas del marrano Eso lo hacían a uno Hermanito Se quita el uniforme Y se va a ordeñar Se quita el uniforme Y se va a recoger leña Se quita el uniforme Y yo creo que uno puede decir Hay tan malos nuestros papás Pues ninguno de nosotros Hasta donde yo sé Somos apelotardados Por nada de eso Yo lo digo con cariño Y con respeto Antes La gente Los papás Tenían cinco Doce hijos Y cuál decían Voy a exigir Trabajar Toca anunciarle Que hay que estudiar Toca anunciarle Que se tiene que esforzar Toca anunciarle O que se pellizca O se fregó Así de sencillo Malas noticias Que en ocasiones Pueden ser malas Pero que a la larga Se convierten En lo mejor Porque esa mala noticia Que va a anunciar Jonás Hace que el pueblo De Nínive Se despierte Y haga las cosas Bien Y por eso Adquiera la salvación Eso que parece malo Hoy Ay padres Que me da un pisar Eso si usted No lo corrige hoy Se puede convertir En mala noticia Más adelante Pero si usted Lo hace hoy Aunque le duela Mañana Va a ser la salvación De este Pobre Propio Chino Yo cierro Con esta imagen Que me impactó Y con esto Le garantizo Que cierro esa idea Los que somos Cincuentones Íbamos Por la carretera O hacer un mandado O en la propia casa Y nos caíamos Que nos decían Nuestros papás Levántese Levántese O quiere que vaya Y lo levante Y le ponían A uno la mano Acá Y uno decía Yo me levanto Y si se levantaba Uno berriando Que le decían Quiere llorar Por algo Y uno dice Pareciera traumático Pero eso Tan sencillo De que Levántese Es lo que ha hecho Que la vida A ustedes Y a mí No nos quede Grande Tal vez Esa falta De exigencia Es la que hace Que nuestros jóvenes Cuando caen No se levanten Y se meten En mil cosas A tan temprana edad Porque no son capaces De levantarse Y volver a empezar Primera idea El don De anunciar En ocasiones Cosas no tan buenas Que aunque nos duelan Puede ser la salvación Para el otro Y puede ser la salvación No ahorita Más adelante Más adelante Nuestro Señor Nos dé esa gracia De reconocer Que es eso Que debo anunciar Que aunque no me guste Puede ser lo mejor Para los otros Que cada uno Lo sabemos En el estilo de vida Que llevamos Cada uno lo sabemos No me extiendo ahí Y voy rápidamente A una idea corta A partir de San Pablo Pablo dice El momento Es inminente Y empieza a utilizar Estas expresiones Que uno le da vuelta Si uno al principio No las entiende Él dice El que viva casado Viva Como si no lo viviera El que tiene dinero Como si no poseyera El que tiene alegría Como si estuviera Y empieza a decir Que no Que no Que no Que no Que no Y él dice Porque el momento Vuelve y dice Es inminente O está cerca Es la expresión Que utiliza Y uno dice Que es lo que está diciendo En el fondo Lo que está diciendo Es esto Lo entiendo yo Y creo que es La palabra de Dios Para este domingo Y es No echemos Tanta raíz En el estilo De vida Que cada uno Llevamos Ay Padre Mi Diosito No me vaya a llevar Todavía Porque tengo Tantas cosas Cosas por hacer El Papa Juan Pablo II Tenía mil cosas Para hacer Y nuestro Señor Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Pareciera que lo que está diciendo San Pablo Es No se amañe Tanto en este mundo No creas Que vas a ser Eterno En este mundo No te amañes Tanto Que eches raíces Que no te quieras soltar Eso es lo que está diciendo En el fondo Y en la interpretación Mía Los que son jóvenes Vivan Como uno Yo lo digo Por respeto Y yo también me metí En eso Uno cree que uno Toda la vida Va a ser joven Es más Algunos ya mayores Y no lo creen Al punto que se ponen Aretes Y se tatúan Y se peinan Para arriba Y ya ochentones Y se peinan Cada uno con sus gustos Pero parece que no cree Que ya se le pasó El tren Y no lo creen Yo el primero Pablo va a decir Pilas 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 Porque hay cosas Que usted Por más Que quiera Retener Y por más Amañadito Que esté Se va Y se acaba Pilas Por tanto Vivan Eso Como si no lo tuvieran Es decir En el fondo Aprovechen Cada estante De la vida Aprovechenlo Porque se va Agotando Poco A poco Yo concluyo Esa 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 imagen Con esta otra Mire Es tal así Que uno no cree Que se va la vida Y que se acaban Las cosas Y que todo pasa Que uno lo dice Pero no lo cree Lo pongo Como ejemplo En mi propia casa En la mía La mía La mía Ustedes saben Que yo soy Del campo Y yo hoy en día Molesto a mi mamá Que vive conmigo Y yo la molesto Y le digo Mamá Usted se acuerda Cuántas gallinas Llegó a tener Y entonces Me dice Pues hay unas 20 En el campo Mamá Usted se acuerda Cuántas veces Mató una gallina Para que no la comiéramos No porque Como era la De los huevitos No porque Como era la De cómo matar Y yo le decía Se acuerda Porque a ella Le encanta La gallina Ahí les voto Ese dato Le encanta La gallina Y eso se hereda Eso se hereda Y entonces Hoy en día Que le gusta Le lleva uno Un pedazo Y empieza Uy Esto está Mastieso Uy Eso toca Echarla A la pitadora Digo No mamita No es que Esté tiesa Es que Su merced Ya De dientes Pailas Pailas Se acuerda Que cuando Su merced Tenía dientes No le gustaban No le gustaban O no se las comía Por tacaña Y ahora Que no tiene Ahora si quiere Entiendan Todo lo que Quiero decir Con eso Todo lo que Quiero decir Con eso O aprovecho Y hago Lo que tengo Que hacer O sin darme cuenta Hay cosas Que van pasando Y cuando quiero Ya no puedo Ya no puedo Hay padres Que no puedo Comer nada Grasoso Cuando hubo La posibilidad No lo hizo Entiendan No estoy hablando De libertad Y entonces Ahora si Aprovechar Porque el padre Dijo que Que no diéramos Gusto en todo No, 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 no Lo que estoy diciendo Es que Pablo Va a insistir Que hay que aprovechar Cada instante Viviendo Conforme Al querer De Dios Pero reconociendo De que no puedo Echar muchas raíces Porque absolutamente Todo Se me va yendo Todo, todo La juventud Las fuerzas Las personas Que amo Las personas Que quisiera Que nunca Se me fuera Poco a poco Se me van yendo De las manos Como agüita Y por eso Pablo va a decir No creas Que vas a ser eterno En lo que haces Pasa Y pasa Pronto Es inminente Yo me miro Al espejo Y digo Increíble Que yo ya sea Cincuentón No lo puedo Creer todavía Padre No se le nota Dicen las señoras El coco Que se conserva bien Pero ya Por ahí vamos Por ahí vamos Nuestro señor Le regale a ustedes Y a mí Dos bendiciones Para esta semana Dos La primera Si no me dicen Vuelvo a empezar La gracia De saber Anunciar Aquello Que aunque No nos guste Puede ser La salvación Para la otra persona Puede ser La salvación Para la otra persona Es necesario Es necesario Anunciarlo Ya 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 Pero dos Que a ustedes Y a mí Nos regalen Nuestro señor La gracia Y el don De reconocer Cada vez más Que vamos Que vamos De paso Que así Vamos a ponernos De pies Y vamos a Profesar Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilar Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Sube a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Esta es la fe De la iglesia Que nos alegramos De confesar Que nos alegramos De confesar En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Vamos a sentarnos Y junto al pan y el vino Le presentamos al Señor Nuestra oración Un paréntesis Chiquitico Esta semana Empecé ya a ir A veredas Y hay un comentario Que está por ahí suelto Y está andando Por todo lado Y me parece que Uno tiene que hablar Lo que sabe Que es que el padre Se va a ir Que es que al padre Lo van a cambiar Que el que llegó El jovencito El jovencito Es el nuevo padre No Él no es padre Él es un diácono Que al padre Lo van a cambiar Pues a lo menos A mí el azobispo Todavía no me ha dicho nada Todavía no Les doy esa mala noticia Para el que está diciendo eso Todavía no me voy En este mundo De nuestro cantar Traigo ante ti Nuestra justa inquietud Buscar la justicia Y la paz Saber que vendrá Saber que estará Partiendo a los pobres Su paz Saber que vendrá Saber que estará Partiendo a los pobres Su paz La sed de todos Los hombres sin luz La pena La pena Y el triste Llorar El odio de los Que mueren Sin fe Cansados De tanto luchar En la patena De nuestra oración Acepta mi vida Señor Saber que vendrá Saber que estará Partiendo a los pobres Tu paz Oren mis hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe en tu bondad Señor Nuestras ofrendas Y para que nos santifiquen Concedenos que sean Convertidos por tu gracia En prenda de salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Temos gracias Al Señor Nuestro Dios Que es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Es nuestro deber Y salvación Alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En todos los momentos Y circunstancias De la vida En la salud Y en la enfermedad En el sufrimiento Y en el gozo Hemos de bendecirte Por Cristo tu Hijo Nuestro Redentor Porque Él En su vida terrena Pasó haciendo el bien Curando a los oprimidos Por el mal También hoy Como buen samaritano Se acerca A todo hombre Que sufre En el cuerpo O en el espíritu Y cura sus heridas Con el aceite Del consuelo Y el vino De la esperanza Por este don De tu gracia Incluso cuando Nos vemos sumergidos En la noche Del dolor Del sufrimiento Vislumbramos En Cristo resucitado La luz Que no tiene ocaso Por eso Padre Mientras aguardamos Ese momento De encontrarnos Contigo Cara a cara Unidos A los ángeles Y a los santos Proclamamos Tu gloria Cantando Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor El honor y la gloria Con todos tus santos Cantamos para ti Bendito el que viene En el nombre del Señor Con todos tus santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques con el rocío de tu espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean para nosotros, cuerpo y santo De Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dando gracias, te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Desde entonces este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Rubén Nuestro Vicario Monseñor Julio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Cuya fe solo tú conociste María Antonia Sabogal Leopoldina Sabogal Adán Cruz y Leonor Rivera Medardo Torres Pedro Elías Velasco Adela Pinzón Rosa Ebelia Rodríguez Manuel José Barón Ana Castillo Jesús Machado Ebelia Cifuentes David Cifuentes Teresa Díaz Carmen Julia Parrado Leopoldina Torres Efraín Escobar Arsenio Pulido Mercedes Fajardo Arsenio Pulido Pedro Adán Pinzón A ellos y a todas las benditas almas Admítelas a contemplar la luz de tu rostro Recuerda Padre Santo La vida de la familia Torres Sabogal La vida, la salud de Raquel Romero Jara Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Vir Madre de Dios Su esposo San José San Miguel Arcángel Nuestro Padrón Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él Aquí Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Malas noticias Que en ocasiones No son tan malas Mala noticia Es decir Que nos toca sufrir en la vida Esto es una mala noticia Y no nos gusta Pero hace parte de la vida Mala noticia Y que en ocasiones no nos gusta Es que un día tenemos que darle cuentas a Dios Y eso toca enseñar El chino que le dice a la mamá Yo hago con mi vida lo que quiera Si hermano Haga lo que se le dé la gana Pero a usted un día le toca darle cuentas a Dios Gústele o no Le toca Eso en ocasiones no nos gusta Pero puede ser camino de salvación Pidiéndole a Dios Esa gracia de reconocer En él La buena noticia La salvación Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificados Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Y vamos siempre libre de pecado Protegido de toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Y la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hijos de Dios Intercambien un signo de paz Morero de Dios Que quitas el pecado Podero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Podero de Dios Podero de Dios Que quitas el pecado Podero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Ven piedad de nosotros Ven piedad de nosotros Ven piedad de nosotros La paz, danos la paz Cordero de Dios que quitas el pecado Cordero de Dios que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Yo soy la luz del mundo, dice el Señor El que me sigue no camina en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida El que me sigue no camina en tinieblas 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 Sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he recado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar, tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he recado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos. Mi cansancio que a otros descanse. Amor que quieras seguir amando. Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he recado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lados. Dios, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, así me llamas. Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he recado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Señor, a ti buscaré otro mar. Señor, tu amor. Señor, toma mi vida nueva. Antes de que la espera. Me das de años en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera. No importa lo que sea. Tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza. Donde falte la alegría. Simplemente como no saber de ti. Te doy mi corazón sincero. Para gritar sin miedo. Tu gran desaseño. Tendré mis manos sin transacción. Tu historia entre mis labios. Y franza mi oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza. Donde falte la alegría. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Oremos. Dios todopoderoso y eterno. Te pedimos que cuanto hemos recibido por tu gracia en este sacrificio. Nos reconforte. Para vivir y hacer siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor. Darle Señor el descanso eterno. Brille para ella. La luz perfecta. Darle Señor. El descanso eterno. Brille para ella. La luz perfecta. Darle Señor. El descanso eterno. Brille para ella. La luz perfecta. Nuestros hermanos. María Antonia. Leopoldina. Adán. Leonor. Medardo. Pedro Elías. Adela. Rosa Ebelia. Manuel José. Ana. Jesús Ebelia. David, Teresa, Carmen Julia, Leopoldina, Efraín, Arsenio, Mercedes, Arsenia, Pedro Adán y todas las benditas almas por la misericordia de Dios descansen en paz que así sea encomendemos nuestra vida esta nueva semana última de mes al amparo y protección de la Santísima Virgen María bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita amén recordar que están abiertas las inscripciones para catequesis de primera comunión y confirmación mayor información en el despacho esta semana tendremos Eucaristía el próximo martes 4 de la tarde en masa y el miércoles 4 de la tarde en el púlpito buenos días mi nombre es Luz Marina Cáceres mi compañero y yo somos invidentes pertenecemos a la Fundación Nacional de Ciegos gracias al maravilloso apoyo del Padre Jairo hemos venido de nuevo en representación de un grupo de artesanos todos cabezas de familia con discapacidad visual que estamos elaborando diferentes artículos religiosos hoy hemos traído esta linda cruz de San Benito santo de la protección en electroplata por el valor de 2 mil pesos también en madera estos lindos llaveritos en acrílico con la imagen de Nuestra Señora del Carmen patrona de los conductores por el valor de 2 mil y estas bellas camándulas en electroplata a Murano por el valor de 10 mil pesos algunas en madera con la cruz de San Benito por el valor de 5 mil también traemos una linda imagen de Jesús de Nazaret en madera por el valor de 3 mil pesos agradecemos a todos ustedes su gran apoyo y colaboración pues es nuestra única forma de emplearnos para sacar nuestras familias adelante Dios los bendiga y los esperamos en la salida, gracias que bueno que podamos colaborar, ellos vienen cada año vienen cada año y no simplemente decir Padre que si nos ayuda no Padre queremos trabajar, nos da la oportunidad y que bueno que podamos apoyarlos ellos vienen cada año, es una fundación católica que se apoyan y van cada vez a las parroquias aquí es el tercer año que vienen y piden esa colaboración que bueno que lo podamos hacer el Señor se queda con ustedes y con tu Espíritu y la bendición y bajo hacer la expresión con el agua bendita a las personas que así lo deseen y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus hogares y los acompañe siempre Amén con la bendición de Dios pueden ir en paz una feliz semana para todos que el Señor y la Virgen María me los acompañe gracias Padre Junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me edujes que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz comunión espiritual creo Señor mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti oh Señor no permitas que me separe de ti Amén 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 Gracias por ver el video.